No puedo ser fuerte, no puedo ¿Por qué tú no estás aquí? Mendigo sonrisas, me duele a este el aire que choca el mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muertes de frío, me mata porque tú no estás aquí Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Y sigo extrañándote chiquitita Sebastián es mami Parece que tú llevaste conmigo mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre vuelvo a las mismas de ayer No hay nada que logre borrar un minuto de mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una vencididad Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo eres Liren Música 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 Música